Música Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una cajita que me acaba de llegar que pedí por internet la mercancía en una página que se llama Fantasias Miguel es una tienda aquí en México donde venden muchísimas cosas de manualidades donde yo vivo no hay pero tienen la facilidad de que tienen pedidos por internet la verdad es barato y te llega muy rápido bueno primero pedí algunos papelitos de scrap que obviamente no son papeles de scrap como los que venden en Estados Unidos verdad es un papel muy delgadito pero pues igual con varios diseños tienen bastante gama de diseños y ahí pues en la página vas escogiendo los que te gustan y el número de de piezas que quieres que te envíen también pedí estos como pompones de son como para decoración de animalitos o algo así me gustaron mucho estas figuritas de cumpleaños tienen pastelitos globos confeti muy padre también estos otros son parecidos pero son de puros corazones en varias formas y como todos saben que me encanta el foamy pues pedí varias figuritas de foamy estas son manitas de varios colores estas son varias figuras flechas círculos figuras de rompecabezas flores mariposas como pueden ver todos traen ya pegamentos estos son varios animalitos como de la selva jirafas elefantes cebras estrellas círculos con las estrellas dentro letras mayúsculas números unas florecitas de otro diseño estos son como unas piezas como para colgarse no sé a ver en qué las utilizo pero me gustaron estrellas estas son unas figuras como de rompecabezas con letras este es mi favorito de todos perritos y gatitos mariposas mariposas libélulas y más letras pero minúsculas bueno pues como pueden ver bastantes cositas ya les estaré mostrando los proyectos en los que las utilicen gracias por visitar creaciones y si bye y i i i ¡Suscríbete!